Hablemos ahora del sueño de varios, pero si la empresa no les dio el 20 y el 21 de septiembre libre para este largo 18, de todas maneras, un 36% de los chilenos no irá a la oficina por tomárselos como vacaciones, administrativo u otra alternativa. Pero hay otros que sí podrán tener nueve días de celebraciones. ¿Cuántos son? Maurito Álvarez con el detalle. Quedan menos de tres semanas, pero hay quienes ya llevan tiempo preparando este especialmente largo 18, un par de semanas, un mes, los más precavidos. Pero en este lugar hace bastante más se están organizando calendario en mano. Más o menos como en marzo. En marzo más o menos planteamos porque vimos el calendario y ahí vimos más o menos los días feriados y ahí planteamos los días que podíamos recuperar. Eso porque en esta planta llegaron a un acuerdo para trabajar tres feriados durante el año, para así tener libre el 20, 21 y 22 de septiembre, ya que también trabajan los sábados. Con eso tienen una semana entera libre. Así, Genoveva pudo con meses de anticipación y más barato, comprar su pasaje en avión para ir a ver a su hija a Punta Arenas. No podíamos dar los días a cuenta de vacaciones, algo así, porque necesitábamos los días de producción ahora. Entonces, por eso se produjo antes y se recupera ahora. Al final, lo que necesitábamos lo hicimos antes que ahora y metíamos. Son parte del 8% de las empresas que, según un estudio de Mercer, dará libre este 20 y 21 de septiembre. Eso sí, recuperando las jornadas. Vos te olvidaste cuando estás el 20 y 21 festejando que estuviste trabajando más la semana anterior, pero en general durante el mes lo que hacen exacto. Las compañías es recuperar media hora más, por ejemplo, o una hora más. Entonces, de esa manera compensan por la falta de esas horas de esos dos días. De las empresas que no dará estos días, el 64% indicó que no tiene ninguna alternativa considerada. El 24% que sus trabajadores podrán tomar vacaciones esos días, un 5% permiso administrativo. El 4% hará home office y un 3% dará feriado dos por uno. Si el trabajador se toma un día, la empresa le da el otro. ¿20 y 21 de septiembre trabaja? No, me los tomo. Por días de vacaciones. ¿Y qué tipo de facilidad dieron en tu trabajo? No, los que podían y querían se los pudieron tomar. Estoy obligado a trabajar. Ya, ¿no hubo caso con el trabajo? No, no, no. No puedo porque tengo que cubrir los puestos. Una semana que incluirá un feriado normal, dos irrenunciables y otros días hábiles. Probablemente la productividad de las personas que nos toque trabajar el 20 y el 21, somos varios, somos varios, efectivamente va a ser menor. Probablemente, no solamente por un tema de que las personas quizás estén con su mente en otro lugar, sino que también por el hecho de que las distintas conexiones que uno necesita para realizar su trabajo no van a estar disponibles como en una semana normal. ¿Y qué pasó con la propuesta de un diputado que buscaba decretar feriado el 20 y 21 de septiembre? No prosperó, porque esa materia es de iniciativa exclusiva del presidente. Dependerá entonces de cada trabajador y empresa si las celebraciones se extienden o no por nueve días.